Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtualedu.es Amplificador, sesión 10 de una serie Este vamos a ver el caso de inversor, no inversor Tenemos aquí dos amplificadores Un cascado, uno detrás de otro Y vamos a ver cada uno Primero tiene negative feedback Una resistencia que sale de la salida y llega a la entrada negativa, inversora En este caso 2R Una resistencia aquí que va conectada a tierra O sea que este es la referencia Y la señal de entrada, Vs Aquí cierra el voltaje este Vs Es el que detecta la entrada no inversora Por lo tanto esto es un amplificador A realimentación negativa Tiene negative feedback Realimentación negativa Y esto es no inversor Cuando entra por el positivo no invierte El negativo, multiplicamos por menos uno y sale invertido Por el positivo queda igual Entonces la ganancia gain Cuando es no inversor Este es no inversor La fórmula es menos No, uno más RF Resistencia feedback Por la resistencia de entrada RI de inicio En este caso tenemos que es Uno más La resistencia feedback Es dos R Entre la resistencia que es R Vamos a seleccionar esto Y le cambiamos el color Para que se vea distinto Y tenemos que esto Dos R Entre se va Uno más dos Nos queda que la ganancia Es igual a tres Ganancia de aquí Es igual a tres Tres positivo O sea que el voltaje out Será tres veces El voltaje in No inversor positivo Si entra positivo sale positivo Si entra negativo sale negativo No hay desfase Si fuera alterna Como aquí entra UBS Aquí tendremos 3V Esto será 3VS El voltaje es TSE Amplificado tres veces Un amplificador no inversor Entra el más Aquí, aquí es al revés En este amplificador aquí de la derecha Esto de aquí Vamos a cambiar esto bien UBS Aquí el más El de referencia Está a tierra Entonces que sería la referencia Aquí el que está a tierra Es el menos Y la entrada La señal Entra en la no inversora Aquí en cambio La señal Entra por la entrada inversora Entonces el gain La ganancia En un amplificador inversor Bueno, tiene negative feedback Una resistencia que sale De la salida Y conecta con el pin negativo La entrada inversora Entonces el gain inversor Es menos RF Entre RI RF 4R Menos Porque es inversor Cambia el signo O desfasa 180 grados Menos 4R Entre la R Menos 4R Entre R Igual a Menos 4 Si tengo una señal aquí De 3VS Y aquí Me amplifica Menos 4 veces 3 por menos Menos 4 me dará Menos 12 3 La señal de entrada 3VS Por menos 4 Igual a Menos 12 Veces VS O sea que Este amplificador Estos dos amplificadores A la señal que le colocamos aquí Sale 12 veces mayor Con el signo cambiado Si es positiva o negativa Es negativa o positiva Y si es alternada Desfasada a 180 grados Y la señal de entrada Es así La señal de salida Sería Vamos a hacerlo en otro color En verde Multiplicado por Menos 12 veces Menos 12 Quiere decir que esto que es positivo Saldrá negativo O sea vamos a hacerlo un poco así Exagerado Y esto así Lo positivo sale negativo Y la negativa sale positiva Esto Si esto vale 1 Esto está ampliado 12 veces Esto sería Menos 12 Y aquí Más 12 12 veces La señal de entrada Con esto vamos Este ejercicio de amplificador Inversor Y no inversor La señal de entrada